La gente acá en Argentina es como que no acepta mucho todo esto por lo cual nosotros trabajamos. ¿Es más pacata? No sé, es muy cerrada, la verdad que me cae muy mal. Yo en un momento cuando le dije a ella, bueno, estamos convocados para este programa y tenemos que viajar a Argentina, le avisé a ella. Mirá, las cosas, la gente en Argentina es así y así, es muy envidiosa, es mucha mierda. En la parte de lo artístico y todo eso, le dijo, yo no sé bailar, vos no sabés bailar. Le dije, yo por mí te pongo un bailarín profesional, te lo pongo Maxi Diorio. Yo hablé con Maxi y él me dijo que sí, pero ella me dijo, no, yo quiero bailar con vos, yo quiero bailar con vos. Y bueno, somos la única pareja del certamen que ninguno de los dos baila, bien, los dos somos modelos, o sea, no es lo nuestro, hacemos contenido para adultos, a la gente no le gusta porque es como que nosotros estamos... ¿Pensás que el público de Showmatch es muy familiar y eso le jugó en contra? Y sí, el público de Showmatch es muy como el público de Los Simpsons, ¿o no? ¿Qué pensás? Es como el Taomero ahí con los pibes viendo Showmatch. Es un público familiero, ¿viste? ¿Volverían? ¿Hm? Era bailar, o sea que acá el bailando por un sueño era el bailando por el sueño de mi pareja, no por mí, porque a mí me encanta cantar, me encantaría ir aún cantando. O sea, por vos no volverías. Por mí no volvería, pero volvería por ella y ella quisiera volver porque a ella le encanta bailar y ella me dijo el otro día que uno de mis sueños es estar con mi pareja bailando en un reality. No, no quiero llorar, boludo, pero... Lo sacá, lo sacá. Sí, no, pero bueno. Y nada, me pone feliz haberle cumplido ese sueño. Nos casamos hace dos meses y esto es como una luna de miel, bien, que tuvimos. Vinimos a Argentina, no fue la mejor luna de miel. Pero bueno, la verdad que nos la pasamos viajando a todos lados del mundo, la pasamos bomba, disfrutamos. Así que fue una linda experiencia y para compartir esto con tu pareja es algo único que va a quedar en la historia. ¿Algún rencor con el jurado? ¿Algún rencor? No, para nada, para nada. Pero bueno, lo único que le puedo decir al jurado es que si deciden hacer OnlyFans, que yo le pongo el puntaje a ver qué pasa. Yo creo que van a ser un menos 10, no un menos 2. Bueno, estaba re divertido, Ian. Acá me lo iba a anotar para el Cantando 2024. Él quiere ir al Cantando, ya lo dejamos anotado para el año que viene. Por eso, cuando hagamos el Cantando lo anotamos. No conoce nadie, sos un grasa, sos un inútil, no tenés ningún talento. Habla mal de Argentina. Solamente mostrás el pito y la concha de tu novia y cobrás. Bueno, bueno, bueno. No somos pacatos. El público familiar viene ahora, de los Simpsons. El público no es familiar. Serena Vélez se tiraba agua, leche, agarraba el caño, se tocaba todo pito de rating. No, estás desangelado, amor. No existís, tuviste sopre. Estás con esta loca que dice que el hijo está en Islandia, ¿era? Islandia, internado, se van a ir y dice, eh, 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 eh. Dijiste que éramos una mierda, que éramos inmediosos. Y terminás llorando que el sueño de la luna de miel. Vivías en una casa con Charlotte Canigia. Le garpabas para ser novio. No pagaste el alquiler. Y el representante de Charlotte Canigia, que es otro, lo llamó al chato, a Jope y a Marcelo y les dijo, tengo una bomba para ustedes, una pareja que la rompe. No la trajo. No me las pelotas. ¿Qué visión? Te rompe el oído. Te rompe los ojos. Pero canta, canta. Dos inútiles. Y no porque vendan sexo, querida. Sí, no hay montón. Acá hay bomba. Mirá, yo hubiera sido trabajadora sexual. Me dio el cine. Vos sos un inútil. Bueno, para nada. ¿Ya está? ¿Les quedó claro? ¡Qué Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! Aguante OnlyFans, pero no ustedes dos. Ahora sí, acusanla de bullying. Si quieren, acá la tienen Janina Latorre. Arroba Janina Latorre. Así para esto. Con esta hermosura nos despedimos. Esta mañana se quedan con nosotros mismos en el Bailando. Gracias Seiko. Se quedan con Marcelo y con todo el jurado y todos los 225 participantes. Y el streaming y todas las 228 mil palabras de Zaira Nara que dice por minuto. ¡Ah! Hasta mañana.